...en la final de la clase... ...en la tracción trasera libre a zona de balanza... ...en la tracción trasera libre a zona de balanza... ...para disputar la primera ronda de clasificación... ...por pista 1 con 13, 58... ...en la final de clase 1... ...en la final de la 1... ...en la final de la 1... ...en la próxima a la Prometeca 1... ...en la primera ronda de la Prometeca 2... ... Railana a buscar un lugarcito en la final... ...en la 13, 25 el topo de la categoría... ...en la próxima prometeca entonces... Discutamos la final de la 1, ahora viene la primera ronda de clasificación tracción trasera libre. Estamos con el 1-21 de reacción para mañana con el 1 por pista, vamos a final de la 1 en pista. A ver, conocieron que antes me dijo que el 1-21 de mañana entra en el 2-50 para quedarse con la victoria y el 2-30 de maestro se queda, como el 1-21 y el 1-21 de la 1-21 de que está en el 1-14-25 de la 1-21.